Es nuestro anhelo ver tu rostro una vez más Es nuestro clamor ver tu gloria otra vez Como uno solo te anhelamos, ven Señor Anhelamos tu favor, tu poder descienda hoy Desciende hoy con tu gran amor Desciende hoy con tu gran poder Es nuestro anhelo ver tu rostro una vez más Es nuestro clamor ver tu gloria otra vez Como uno solo te anhelamos, ven Señor Desciende hoy con tu gran amor Desciende hoy con tu gran poder 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 Desciende hoy con tu gran amor Desciende hoy con tu gran poder Desciende hoy con tu gran amor Desciende hoy con tu gran poder Desciende hoy con tu gran amor Aleluya, eres tú el angel de ti 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 Aleluya, eres tú el angel de ti